Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed 4, Black Flag. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Al mercado? En el tema, en Edward. ¿Sueldo decente? ¡Ese trabajo era abusivo! ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. ¡Caroline! ¡Caroline! Esa vida ha llegado a ese lugar. Ahí despertamos, Gran Inagua, marzo de 1716. Y... Bueno, pues vamos a ver. Eh, sigue a James Kidd. Vale, me he despedido de él y tengo que seguirlo. Vamos allá. Va muy rápido, ¿eh? Muy rápido, muy rápido. Joder, tan rápido. Edward, aquí. He encontrado algo. Debes ver esto. A ver. Ok. Vamos, hombre. Vamos, ¿dónde estás, James Kidd? Ahí. Vale. ¿Qué has encontrado? A ver, dime. Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Vamos. Mira más allá de las sombras. Arriba. Entra en la materia. Vista de la... Vale. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era... Bueno, sencillo. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír... Ahí es, tío. Vaya combinación. Tienen que saltar ya. Bueno. Lo quieren perfecto, ¿no? Lo quieren perfecto. Ahí está, ¿no? Es perfecto ya. Está igual que antes. Va, acércate. Tengo que mirar a ver qué hay ahí. Todos los hombres y mujeres de la tierra tienen una especie de intuición muy buena. He tenido esta sensación toda mi vida. Pero creo... Excavamos. Ahí. Llevan la piedra con la espada. Tienes talento, Eduard. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada te puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa. A ver, ¿qué me vas a enseñar? Aquí he encontrado otra cosa. Vamos a seguir. Siempre tropezamos con los árboles y seguimos las raíces. Uy, va rápido James King, ¿no? Venga, Eduard. Que la pierdes. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Ducasse guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? ¿Esto no se puede abrir? Bueno, vamos a seguir. Por lo que sé de Ducasse, no me extrañaría encontrar un amplio surtido de instrumentos de tortura y depravación. Una doncella de hierro o una colección de aplastapulgares. O una pera de la angustia. ¿Esto es una casa, tío? No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Ducasse. ¿Esto es que tiene que ser fío? ¿Esto es que tiene que ser fío? Un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras cuatro llaves. Una mala excusa es mejor que nada. ¿Debo avisar yo a los asesinos? Vamos a ver. Ahí está el mapa. Castilla de Jagua. Castilla de Jagua. Navasa. Tortugas secas. Teuta. Bueno. Este capítulo está siendo un poco soso. Pero es lo que toca de la historia. y no voy a cortar la historia si no lo olvidéis entender el resto veamos donde he subido aquí está el salón de la casa que esta casa me la voy a quedar yo a ver, ¿dónde estás? no te mates Eduard ojo venga vamos allá está en el barco si no, no, ¿dónde está? está en su barco bueno, vamos a ver ¿ya te vas? creo que esta cala te sienta bien Eduard mejor que tu traje venga ya somos piratas kid cogemos y somos lo que queremos hombres hechos así mismos pero eso no eres tú no eres así ¿y quién soy? a veces cuesta saberlo pero sé que te gustan las presas peligrosas ¿hablas del observatorio? creo que sabes más de lo que soltaste en Nassau te diste cuenta, ¿eh? búscame en la latitud integrados y tres minutos al borde de la costa de Yucatán dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte muy bien bueno, apunto misión completada la vieja cueva recuerdo uno nos vamos de viaje a nuestro próximo objetivo a nuestro próximo objetivo ahí con mis marineros cantando secuencia 4 nada es verdad vamos a ir nadando vamos a ir nadando vamos a ir nadando acércate son asesinos lo que hay y tengo que infiltrarme sin que me vean bueno, pues aquí tenemos uno vamos a ver que no me encuentre a ver hoja oculta desarmado es que parece que no los puedo matar no sé vamos a usar la técnica del silbidito pero este me parece que con la capucha está medio sordo así que aquí voy a cansarme de silbar que nada ahí vamos ahí está noquea a los asesinos 1 de 3 saquea cofres del tesoro 0 de 4 aquí hay el primero 1 de 4 mejoras disponibles en el camarote del capitán en el tag y vamos a avanzar por aquí a ver si consigo ahí a 30 metros el objetivo ahí hay otro asesino pero unos silbidos parece que sean ya inservibles no se acerca a nadie ni este ni aquel bueno, este ya se va directamente y este se va para abajo también este va sin la capucha bueno pues este bloqueado y nos vamos para el punto de control acércate bueno pues ahí a 18 metros otro punto de control vale no hay nada y seguimos avanzando por la jungla la selva está vamos a ver ahí tenemos uno justo enfrente eh me estaba viendo vale si, si este si parece que va a venir con los silbidos o no si, este va a venir no hostia vaya error uff menos mal que lo he solventado eh lo habéis visto me pasa de largo y casi casi quedo enfrente de él hasta punto de verme he visto algo pero no sé dónde pues chaval tiene la vista fatal joder aquí como que hago tío me parece que me he equivocado saltando aquí a ver si encuentro la solución hostia que hay uno ahí vale ahí está no está aquí ya estás me queda eso me queda eso Tío, más o menos ya sabes por dónde viene. Bueno, vamos a avanzar. Ahí está. Bueno, esta tía pasa de mí. Supongo que es una tía por la indumentaria que lleva. Me están viendo. Ah, bien. Venga. Noqueado, pero esta que haya noqueado fuerte. Ya he cumplido el objetivo, aquel cuadro noqueado a todos los cofres. No lo voy a hacer, evidentemente. No voy a poderme, no voy a moverme por todo el mapa para conseguir los cuadro cofres esos. Venga, vamos, vamos, vamos. En aquí. ¿Qué ha dicho? Ahora no puedo moverme. Vienes justo hacia aquí. Venga, por mirón. Aquí, a costa. ¿Hemos visto aquí el de a lo lejos o qué? No puede ser. Bien, voy a salir corriendo ya directamente. A ver si esquivo esto y... Y se ha acabado de una vez. Hostia, que hay un montón. Vamos a avanzar. No se da la vuelta. Voy a ir para la derecha ahora. Vamos. Están viéndome, están viéndome, están viéndome. Seguro rápido. Aquí no me ve nadie. Ese no. Vamos, vamos, vamos. Y ahora se da la vuelta al otro. Hostia, ahora viene ese. Uf. Está claro que mi objetivo no representa peligro, pero los otros dos lo miran bastante a ese. Y creo yo que me he equivocado, silbando, porque ahora vienen dos a buscarme. Y la puedo alear mucho. Mira que está buscando entre los arbustos. Y el otro se pregunta si aquí irán los dos. El otro sigue viniendo, enfocando hacia aquí. Y ahora cuando se da la vuelta a este hay que accionar. Pero es que llama la atención al otro también, tío, con el puñetero silbido. Y ahora es el otro que me busca. Joder. Si se diera la vuelta a uno solo. Vamos a arriesgarnos y le damos caña ya. Va. Uf. Que me ve. Hasta puntito. Ya cuando venga el otro le voy a haber servido y también lo bloqueo y ya está. Venga, ahora quiero que escuches. Ven aquí. Vamos. Se ha estado un torrón. Venga. Otro compañero. Ahora. Ya queda aquel. Indefenso solo. Vamos aquí. Noquear cuatro es muy fácil. Por lo menos sería que nadie noqueara más de cuatro. No sé cómo lo haría. Ya está. Ya se le llama la atención. ¿Ves? Muy confiado con aquel. Bueno. Ya está. Otro fuera. Y ahora yo creo que esta es la parte más chunga, ¿no? No puedo pasar. Tengo que saltar ahí. Y ahí hay uno a la derecha. Vamos, vamos. Ahí está el punto. Aquí hay uno y ahí hay otro. Y se acercan demasiado uno al otro. Vale. Ven aquí. Vamos. Hace prisa que si no hay otro bebé. Eso es. Ahí. Lo siento. Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él. Venga. ¡Hostia! No, 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 no. Uf. Hasta el punto de echar la misión al traste. Aquel asesino me estaba viendo. Y viene a buscar al compañero. Le está bajando la atención. Muy lentamente le está bajando la atención. Venga, va. Olvídate. Olvida lo que has visto. Vale. Voy a pasar a la alerta. Y ahora... Vamos a examinar bien los pasos que hace. Se va allí. Corre, 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 Eduard. ¡Hostias! ¡Hostia! Aquí hay otro. ¡Regalo! ¡Uf! 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 Bueno, me estáis viendo que estoy salvando la partida en... ...puntitos. Ya es la segunda vez que me tropiezo con uno y... ...y a punto he estado. Pues no sé dónde he caído aquí. No sé si será muy bueno. Voy a tener que volver a subir. Y me está viendo otro por arriba. Entonces aquí arriba elimina a todos. ¿Quién me está viendo? No, no fastidies, no fastidies. Venga, 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 venga. Vamos a ver. A la segunda va la buena. ¿Verdad? Vamos, vamos, vamos. Venga, Eduard, no falles. Eso es. No, ahora ahí no. Por ahí, por ahí. Escóndete. Vale, he llegado al punto de control. Bueno, pues me detectaron. Habéis visto que había dado el punto de control. He cortado el vídeo. Ya había tenido demasiada suerte. Otro noqueado. Y yo creo que sí, que estamos muy cerca ya del final, ¿no? Ya no tiene que quedar nada. Porque si no, esto es... ...larguísimo. Ahí hay dos asesinos más. Vamos a tirar por aquí, por la derecha. Voy a jugar con aquellos. No voy a poder hacer nada. Ahora muy bien protegido esto no está. Porque si habéis visto lo bien que pasa por aquí. Vale. Pues nada, he superado la defensa esa. Ahí, que ese es un mono. Es un mono. Y ahí está, James Kidd. Vamos a hablar con él. Por Dios, Kidd. Aquí hay algo. Lo intuyo. Hombre, claro que hay algo. Capitan Kenway. ¿Dónde está Duncan Walpole, el asesino? Está muerto. Intentó matarme. Su pérdida no nos entristece. Pero fuiste tú quien ejecutó su traición final. ¿Por qué? Lo hice solo por dinero. ¿Y eso debería consolarme? ¡Asesinaste a nuestros hermanos en La Habana! Tiene el sentido, mentor. No sé si hubiera idea venir aquí. James me dice que trataste con los templarios allí. ¿Viste al hombre al que llaman sabio? Sí. Reconocería su cara si lo volvieras a ver. Puede. Eso creo. Debo estar seguro. No hables. Vamos. Bueno, supongo que se acaba aquí el capítulo. Ahí está. Recuerda 2. Nada es verdad. Lo vamos a dejar aquí. Es el primer próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.